Gracias Jesús, gracias Padre por tu presencia, amado mío, amado de mi alma, úngenos Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias porque el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados, Padre, gracias Padre porque la hostilidad guía a la gente buena y la desestima destruye a los traicioneros, bienvenidos a tu altar, Madres en Clamor, un altar familiar donde Dios repara a la familia, donde Dios nos va reparando a cada uno, donde nos acercamos y nos refugiamos en sus promesas, Él nos guía, Él nos conduce, las palabras del justo son como platas refinadas y el corazón del decio no vale nada, así que la palabra de Adonai es poderosa, refugiémonos en él, aleluya, gracias Padre, porque las esperanzas del justo traen felicidad, pero la expectativa de los perversos no resulta en nada, tú vas a decidir por qué camino quieres andar, quieres andar como necio, quieres andar como sabio, es un tema que a la gente le molesta, pero la palabra en proverbio te va a hablar de la necedad, del necio y del sabio, júntate con necio y te harás necio, júntate con sabios y te harás sabio, todo aquel que te acerca al Señor, todo aquel que es un instrumento de Dios, todo aquel que te dice vamos a orar, vamos a buscar la presencia, todo aquel que te incita a volverte al eterno, no de corazón, no por ganancia, no por lucrarse, no por engaño, no por avaricia, no por poder, no por fama, no por oprimirte, sino que reconoce que apartado de Jesús no vamos a funcionar hermano, es necesario que le busquemos, es necesario que nuestras familias se inclinen a Dios, es necesario que nuestros hijos se arrepienten y confiesen a Jesús y se aparten de sus pecados, oh Señor, tú eres tan majestuoso, tú llenas la tierra de la chalón y tu gloria es más alta que los cielos, alta y sublime, tú que nos conoces, tú que nos aconsejas, tú que nos envuelves a la presencia de tu santidad, tú que nos aferras, a buscarte, gracias Padre, gracias Dios, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro escudo, quien nos salva, tú salvas nuestro corazón, resto y sincero, porque en ti confiamos, buscamos tu presencia, gracias Padre, si una persona no se arrepiente, Dios la firará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda, Padre, que nuestros hijos te confiecen, que el esposo te confiese, que la esposa te confiese, restaura el matrimonio, la abuelita, el abuelito, el cuñado, el lleno, el suegro, la hija, la hermana, el cuerpo de Cristo, los ministerios, la familia, oh Padre, cubre aún nuestros animalitos, los rebaños, las manadas, y todos los animales, Padre, tú eres el Dios de la creación, el ojín, Dios poderoso, Adonai, que nos volvamos hacia ti, quita toda sequedad, Padre Santo, Padre, que las palabras nos confirmen, de los sabios, que escucharon lo mismo, oh Padre, los milagros, los prodigios, las señales, ayúdanos a poner la mirada, no en el Dios mamón, en la riqueza, sino en las riquezas en gloria, que son aquellas que nos acercan al refugio eterno, y a gozar de la vida eterna, y a gozar de la salvación, queremos vivir plenamente en ti, Padre, tú confirma la palabra, nos aferramos ante tu presencia, nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a la fe, te alabamos, Señor, tú eres el Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad, nos gozamos en ti, sádanos, Padre, porque contra ti hemos pecado, límpianos y redímenos en alma, en cuerpo y espíritu, que nuestras familias se vuelvan a ti, Señor, ten misericordia de mí, cuando el cuerpo está afligido, cuando el alma está batida, clama desesperadamente, como dice el Salmo 41, verso 10, Señor, ten misericordia de mí, devuélveme la salud para que pueda darle su merecido, Padre, tu alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de toda alabanza, Padre, nos alentamos en tus promesas, sé que tú eres grande, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así yo me refugie en tu presencia, y fluya en los ríos de agua viva, saca del cautiverio, cambia los corazones de piedra, quita toda sequedad, Padre, trabaja con la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero, los niños violentados, mujeres que han sido abusadas, personas que han perdido todo, personas que necesitan fuerzas nuevas, el dolor, la angustia, oh, Padre, levanta los muros en la familia, levanta y liberta a los amigos, las amigas, empieza a reparar los muros, levanta al caído, mira aquel que está siendo perseguido, aquel necesita palabra de aliento, aquel que necesita salir del cautiverio, por amor a tu nombre, quita todo desaliento, roca mía, clamo a ti, tú eres mi refugio, tú no te olvidas de tu pueblo, tú no te olvidas de los que invocan tu nombre, envía tu luz y tu verdad, que ellas nos guíen, Padre, tú eres la luz del mundo, ilumínanos, Padre Santo, que podamos florecer, que podamos reverdecer, que podamos marchar, que podamos caminar, a esa dirección que tú quieres, visita, Padre, al amigo, a la amiga, a todos aquellos que están en este canal, aún los que no están, el cuerpo de Cristo globalmente, proclamamos la paz sobre Israel, proclamos la paz sobre mi nación, proclamos la paz sobre la nación, de todos mis hermanos que están en este canal, los que van a llegar nuevos, los que necesitan fortaleza, los que están clamando por guianza, los que tienen peticiones especiales, los que necesitan ser renovados, Señor, que tu misericordia nos alcance, tu benevolencia, saca a nuestras familias del cautiverio, del engaño, de idolatría, de paganismo, de miseria, de confusión, de desórdenes, de todo lo que los pueda llevar al borde de la locura, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, limpia la atmósfera, echa fuera, Padre, todo lo que ha sido enviado, lanzado, todo lo que no proviene de ti, Dios mío, toda transferencia, todo enviado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu palabra, Limpia los aires, Padre, los que tienen su madre, los que tienen su madre viva, el que tienen su padre, el que tienen la abuelita, la suegra, el lleno, el cuñado, el vecino, la comunidad, el amigo, el cuerpo de Cristo, oh Señor, clamamos por las almas perdidas, para que reciba liberación del cautiverio, jóvenes que necesitan salir del engaño, niños, niños que están siendo engañados, por plataformas, niños que están siendo maltratados, que necesitan, alguien, que realmente, los cuide, los proteja, los lleve, Dios mío, al temor de Dios, a la obediencia, al principio de la sabiduría, levanta jóvenes, Padre, que se aparten de su mal camino, que ordene la senda, Padre, limpia, Padre, quita toda culpa, en nuestros hermanos, que están pasando, desconsuelo, Padre, mira los que están de luto, purificanos, Padre Santo, imparte la paz, purifica nuestros corazones, Padre, que podamos volvernos hacia ti, que tengamos compasión del prójimo, que levantemos la mano al caído, que aquel que está triste, Padre, que clamemos por los que están de luto, oh, Padre, pero también nos alegramos, por los que están de boda, por los que están en parto, los que están recibiendo su milagro, el hijo que está naciendo, la llegada de ese hijo, la llegada de esa promesa, ese bebé, esa bebita, este matrimonio, devuelve la alegría, devuelve el gozo, devuelve la paz, la sanidad interior, la sanidad mental, restaura con alegría, produce salvación en los hogares, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, oh, Señor, nos refugiamos en ti, y elevamos la mirada hacia las alturas, porque tú habitas en tu trono santo, allí en el tercer cielo, donde está tu trono, tú eres Kadosh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo y soberano, sublime, poderoso, Kadosh, 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 quien como tú, tú nos purificas del pecado, tu sangre nos limpia, abogado tenemos con el Padre, tú nos renuevas, tú nos fortaleces, pero yo estoy como el olivo que florece, en la casa de Dios, siempre confiaré en tu amor inagotable, oh, Señor, reverdecemos en ti, saca follaje nuevo, pon la hambre, pon la sed, pon el querer, pon el hacer, tu Espíritu Santo nos guíes, Padre, tu Espíritu Santo nos vivifique, llévate, Padre, lo que no es tuyo, llévate lo que no es tuyo, llévate lo que no es tuyo, oh, Padre, Padre, tú estás airado con los que se desvían, con los que se corrompen, con el impío, tú estás airado, que te conocí, que Dios le espalda, que nos volvamos hacia ti, Padre Santo, en arrepentimiento, te damos gracias, Padre, tú eres poderoso, tú nos levantas, crees nosotros un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto, un espíritu fiel dentro de mí, un espíritu recto, Padre, por amor a tu nombre, ayúdanos, Padre, abashamarabakaya, usareveshenda, al fortaleceros, Padre Santo, oh, Padre, que nos volvamos a ti, de todo corazón, que nuestras familias, se aferren hacia ti, que los que necesitan, ser libres, del cautiverio espiritual, donde están, en cárceles espirituales, puedan salir, de todo cautiverio, ninguna arma forjada, contra mí, contra mi casa, prospere, condena toda lengua, que se levante en juicio, con ángeles de guerra, perdónanos Señor, redifica nuestra altar, mira el cuerpo de Cristo, mira a los hermanos en la fe, mira el cuerpo que se consagra, la iglesia que se limpia, el cuerpo que se vuelve a ti, abashamarabasaya, alivashoja, levanta los muros caídos, levanta el pueblo, que necesita ser fortalecido, mira a los ancianos encamados, mira a los que están desahuciados, mira a los que están en los hospitales, tú eres el médico por excelencia, pero trae la salvación, que es lo primordial, al que tú vas a salvar, lo salva, al que vayas a sanar, hágase tu voluntad, que lo cierre la tierra, por la chaga de Cristo, nosotros hemos sido curados, tú tienes la agenda, y el tiempo para cada persona, estamos esculpidos, en el hueco de tus manos, pero aquel que tú quieres retratar, y quieres tener compasión, y quieres darle vida, aleluya, porque tu palabra, tiene un tiempo designado, lo más robusto, ochenta, Padre Santo, por tu palabra, llama a la vasalla, desciende con el fuego, levanta los muros, levanta los hijos, la abuelita, el primo, la tía, el familiar descarriado, ese familiar reverde, que está atado en los vicios, en las ligaduras, en los placeres de este mundo, liberta a los cautivos, saca mucho de las prisiones espirituales, donde están cautivos en el pecado, levanta ese esposo reverde, cambia el corazón de piedra, suple lo material, lo espiritual en los hogares, trae paz a la familia, oh, sustenta, Padre, tú no dejas desamparado al justo, tú no dejas desamparado a aquel que te invoca de vera, levanta a los pastores, levanta a los maestros, levanta a las diaconistas, levanta a los diáconos, levanta a esos ujieres de guerra, levanta a los ancianos, levanta a los niños, levanta a tu cuerpo de Cristo, llénalos con el fuego del Espíritu Santo, bautiza con Espíritu Santo y fuego, bautiza con Espíritu Santo y fuego, aviva el fuego, aviva el fuego en mi casa, aviva el fuego en mis hermanos, aviva el fuego en este canal, aviva el fuego en este clamor, aviva el fuego en mis hermanos, levanta a los muros, derrama fuego, fuego del Espíritu Santo, liberación en el nombre de Jesús, se quedan, se van los cautiverios, se van las perezas, se pudre el yugo a causa de la unción, las familias son renovadas, levanta los muros, levanta hogares, familias que necesitan, hijos que necesitan, hijas que necesitan, los nietos, oh, la generación primera, segunda y tercera, y la cuarta, corta con toda miseria, corta con maldiciones, con ruinas, con ciclos, cerramos esos ciclos, puertas abiertas, maldiciones generacionales, todo lo que quiera tocar, alcanzar, todo ciclo, Padre, se cierra, renunciamos, no toque los ciclos, que han tocado nuestros padres, no lleguen, no lleguen, cerramos todas esas puertas, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación, ni la primera, ni la segunda, ni tercera, ni la cuarta, ni a uno que no han nacido, lleguen, Padre, a tocarle ninguna, corta con toda miseria, por tu palabra, en el nombre de Jesús, levanta los muros caídos, levanta, levanta, Padre Santo, los muros caídos, desciende con el fuego, desciende con el fuego, aviva tu fuego, aviva tu fuego en mí, aviva tu fuego sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia, sobre todos los que están en este canal, los que van a llegar en el momento que lleguen, Padre, responde, sustenta, levántalo, fortalécelo, los que están atravesando, los que claman por su familia, los que claman por finanza, los que claman por salud, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús, los que claman por liberación, por sanidad, por ordenar sus pasos, por puertas, por salir de su país, por llegar a un territorio nuevo, los que están de viaje, los que están en aviones, en casa en la corte, los que están en hospitales, los que están en diligencia, en citas médicas, trabajando en las calles, los que están evangelizando, los que están llevando tu mensaje, los que están en las plazas, las congregaciones, los que están de ayuno, de luto, de vigilia, de búsqueda, los que están en llanto, los que están en los cementerios, o los que están en funerales, los que están desconsolados, los que están llorando, Padre, llorar con los que lloras, reír con los que ríen, nos aferramos a la presencia tuya, es tu presencia que nos arropa, oh Padre, cambia los corazones de piedra, limpia la atmósfera, los aires, el territorio donde tú nos has posicionado, llévate todo cautiverio, llévate todo lo que no es tuyo, por tu palabra, levante y liberta, saca todo cautiverio, saca todo cautiverio, o llénanos con el fuego, o llénanos con el fuego, derrama fuego, aceite, fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo, fuego que purifica, fuego que purifica, el fuego, el fuego de tu Espíritu Santo, que nos santifica, oh que nos llena, que nos liberta, que derramas tu presencia, a tu, Oh, trae sanidad a las madres, trae fortaleza a los padres, trae guianza a las familias, restaura los matrimonios, cubre el matrimonio a los hijos, la esposa, cubre cada matrimonio, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, líbranos del hechicero, del perverso, de los perros sanguinarios, de los enemigos tuyos, de los que se oponen a tu palabra, del burlador, padre, porque ellos le esperan un día y tú te vas a reír de ellos, padre, por cuanto desecharon la fuente de vida eterna. En tus manos ponemos todas las cosas, tú eres grande y temible y presentamos todas nuestras peticiones en el nombre de Jesús, en tus manos. Este es tu canal de bendición, este es tu altar familiar. Madres en clamor, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, así que deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La paz que Dios deja, la paz que el mundo no nos da, esa paz la deseo en mi vida, en tu vida, en mi casa, en mi generación, en tu casa, en tu generación, por la palabra. Gracias, Señor. Adonai te bendiga. Shalom.